Ya estamos aquí para seguir disfrutando de una tarde fría y de todas las tendencias aquí en el 3. Y lo que sigue es un nuevo recomendado. Por supuesto, y estamos acá haciéndole frente al frío, a las bajas temperaturas, con este atuendo magnífico de Maja. Verónica nos preparó un atuendo impresionante, empezando por el accesorio, desde arriba para abajo. Este gorro color chocolate con piel, toda la onda y todo el glamour, por supuesto. Debajo, una capa impresionante, elegante, trendy, abrigada. Todas las características que necesitamos para lucirnos y para hacerle frente a las bajas temperaturas. La característica fundamental de la capa es reversible, cuero y piel, impresionante. Y el vestido de bajo, un vestido de mohair, con también cuyo tortuga, del cual ya venimos hablando varias oportunidades, que nos protege 100% de las bajas temperaturas. Así que con este atuendo yo me voy a disfrutar del invierno, pero te doy el pase, Gustavo. Te queda muy, pero muy linda esta propuesta de Maja, que la podés encontrar en su local exclusivo, en nuestra ciudad, en la calle Tucumán, 1334. Además la podés encontrar en Instagram como arroba Maja Rosario. Vamos a seguir disfrutando tendencias, un cambio de estilo, porque nos vamos hasta la ciudad de Granadero, Baigorria, compartimos juntos las tendencias que nos propone Paseo Paraíso. ¡Gracias! 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 Toda la moda de Paseo Paraíso y también para los acontecimientos especiales. Para ese evento en el cual querés lucir única, tenés que acercarte y conocer parte de la propuesta, que la podés encontrar en su local exclusivo, en calle San Martín, 1198, en la ciudad de Granadero, Baigorria. Y ahora, como cada domingo, llega el momento para hablar de moda y para hablar de moda y tendencias. Nos acompaña Ale de Melo. Hola, buenas tardes. Un nuevo programa, un nuevo momento para encontrarnos y generarte disparadores, cambios. Siempre digo, y les agradezco cuando me ven en un bar, en la pelu, en la calle, las actitudes de respeto que tienen hacia mí y siempre me llaman la atención, inclusive los chicos le dicen que me entienden, que eso es importantísimo. Es importante que si nosotros hacemos este segmento, que vamos a estar 4 o 5 minutos en tu casa tomándote un café con tu familia, me entiendas, que no pierda el tiempo. Es lo que nos está pasando a todos. Si no prestamos atención y no nos gusta, lo dejamos. Así que es importante que te comuniques con las críticas o con los halagos. Gracias a Dios son más los halagos. Instagram me buscás y yo te voy a contestar. Seguramente voy a tardar un poquito, pero te voy a contestar. Y si no pasen por la pelu, saben donde la tenemos y es más fácil de hablar y es mucho más simple. ¿Se acuerdan cuando yo hablo de que dijimos, haciendo un seguimiento de los programas, que no estábamos haciendo mechas en chicas más grandes, que realmente los rubios tendrían que ser claros y no tan oscuros ni tan ceniza? Y a la hora de hacer cambios era importante porque si vos querías hacer algún tratamiento para cambiar tu pelo, como es este el programa del alisado y relajado, no lo ibas a poder. ¿Por qué? Porque como siempre digo, usa el sentido común. Si yo voy a alisar o relajar una cabeza que ya tiene color, es imposible que quede bien. Y acá con José vamos a dar el ejemplo. Gracias, José. El ejemplo de la persona que vino. Ella vino a la peluquería diciendo que nunca le podían cortar el pelo de la manera que yo le mostraba y que realmente le hacían mechas, que su pelo era muy crespo, que tenía frizz. Bueno, la imagen dice alguna de esas cosas, pero era una persona tan dinámica, con tanta onda, que realmente hay muchas herramientas para hacer cambios. Decidimos alisar el cabello. Pero ¿cómo decís? Si puede ser tu mamá. Bueno, la motivación salió de esta nuca. Cuando no podemos hablar, la motivación me dice, yo me encantaría tener una nuca pegadita así, pero mi pelo es una virulana. Mirá, le digo, nosotros tenemos productos nuevos que funcionan muy bien, que generan un cambio de geometría. Porque el pelo, fíjense que tienen el pelo como si fuera, ahí yo dibujé, un trapecio o un rombo, que me queda como si fuera la foto de María, pero sin corazón. Entonces, cuando nosotros relajamos la cutícula del cabello, cuando hicimos el alisado, realmente generamos un cambio. José, ¿podemos pasar el cambio final? Miren, simplemente alisé el cabello y le di solamente un despunte de formas. ¿Existe el producto? Si existe el producto para una nena de 10 años y una persona de 150 años. Si hay pelo, hay productos para el cabello. Y noten que dijimos del tema de tener una herramienta. Yo alisé el cabello sin formol, sin amoníaco. Fíjense cómo cambió la nuca, cómo cambió su forma. Indudablemente nuestra inspiración fue un gran disparador, porque era una persona tal vez con un cuello más largo y todo, pero la nuca generó estar pegada así con el alisado, viéndole a ella, José, ponemos el cambio, gracias. Y particularmente, fíjense que se aclaró, yo no le hice color. Entonces, a la hora de hacer un alisado, tenemos que saber que hay un barrido de color, que en este caso nos sirvió de herramienta. Que en este caso nos sirvió de herramienta. Todos estamos sorprendidos con esta clase de cambio. Presten atención que parecía que una chica tenía poco cabello. En su primera foto parece que no tiene cabello. Y cuando nosotros terminamos de alisar, realmente quedó maravilloso. El alisar es arrastrar, el alisar es decolorar. Por eso es uno de los máximos trabajos que puede hacer. Es cambio de morfología. Cuando hablamos cambio de morfología, es cambiar su pelo a su máxima expresión de otra manera. Generamos una nueva mujer, una nueva espontaneidad. No tengo ya menos cantidad de cabello, pero ¿cómo? El rulo no te da más volumen. El rulo te da más volumen si realmente tenés cantidad. Ella tiene el pelo crespo, deshidratado. El alisado hidrata, no. Alisa, pero con productos y un tono sobre tono, yo llegué a esto. O sea, son trabajos que realmente generan el debate. Finalmente, me trajo a todas sus amigas del club. La verdad que fui muy favorecido por el cambio. Y realmente fue un cambio con elegancia. Te invito a que vengas. Sabés que si tenés alisado no te puedo hacer reflejos. Sabés que si tenés color, posiblemente te puedo hacer alisado, pero no reflejos. Y siempre eligen uno o dos trabajos. Estoy cerrando. Casi creo que terminamos el mes. Así que hace mucho frío. Y realmente necesitamos que tengamos el debate donde funcionemos de esta manera. Pregunta. Yo te traigo los trabajos que ustedes me piden. Y seguramente va a funcionar muy bien. Lo dejo con los chicos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Ale de Melo. Plazar de tenerte siempre. Nos encantó, como siempre, que nos compartas. Compartas este trabajo hecho con las clientas, seguramente clientas satisfechas. Y ahora quiero compartir con todos ustedes la propuesta de Mastrangelo, Productos Eléctricos Sociedad Anónima, una empresa que sigue generando imagen de marca. En la ciudad de Villa Gobernador Galvez, Mastrangelo desarrolla un espacio dedicado a la iluminación decorativa. Ángelo, Luz Más Diseño, su división de venta y desarrollo de proyectos lumínicos. Visita al local en la ciudad vecina y disfruta del asesoramiento para tus obras. Seas profesional o consumidor, en Ángelo encontrarás ayuda especializada, diseño e innovación en productos de iluminación. Gracias a la gente de Mastrangelo. Y ahora, además, tengo un anticipo para todos ustedes porque quiero contarles que la ciudad de Rosario vuelve a prepararse, como en cada temporada, para ser capital nacional por dos días de la moda argentina, moda urbana y pret-a-porté porque ya estamos en marcha con una nueva edición de Expo Gold Fashion con la presentación de las colecciones Primavera-Verano 20-23 que va a tener cita en nuestra ciudad el domingo 28 de agosto. Falta un poquito más de un mes pero ya estamos en marcha para recibir a los diseñadores, a los responsables de marcas de todo el país y, por supuesto, a los clientes que van a venir a ver las colecciones que seguramente van a vestir las principales boutiques de toda la región. Ahora vamos a una nueva pausa. Quedate con nosotros todavía. Nos queda un bloquecito más para disfrutar de la moda juntos aquí en el tren. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!